¿Qué hace? A ver, ¿qué hace, Dora? ¿Qué hace? Señora... Ya está sacándose, ya está haciendo el show de la patria. Señora, yo voy a arreglar mis cosas, lo voy a ordenar un poco acá, lo voy a limpiar, si quiere pagarme me paga, si no, no, yo me voy. A Dora la podés tener por horas, o jubilarla y buscarte una mamá. No voy a discutir, lo de Dora no lo voy a discutir. Estoy perdiendo el tiempo, la señora no me puede pagar. ¡Dora! ¡Dora! ¡Ah, qué sobecita! Sí, 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 sí. Venga, ahorita, venga, para mí. ¡No me toques! ¿Así esto te pasa? ¡Ay, qué pasó! ¿Quién no puede vivir sin vos? ¡Va a volver! No me importa si no voy. ¡Agrámenme a los perros, por favor! ¿Cuánto tiempo trabajó con la familia? Treinta años. ¡Señora, señora, Dora! Nunca vendrás, pero te quiero.